¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el tiempo viviendo en Gran Canaria? Mira, llevo 15 años viviendo aquí. Que se dice rápido, pero son 15 años ya. Oye, Valesca, ¿por qué nos pediste que nos juntáramos acá? Vale, mira, me gusta este sitio porque esto es el puerto de Mogán. Y es uno de los pueblos turísticos más al sur de Gran Canaria. Aquí le llaman un poco como la pequeña Venecia. Porque cuando sube la marea se llenan estos canales de agua y pareciera que fuese como una mini Venecia. Es bastante bonito, bastante turístico, lo que ahora mismo con la situación que estamos viviendo actualmente, con lo de la pandemia mundial, no se ve nadie de gente. Está todo vacío y es súper, súper raro, súper, súper raro. De hecho, aquí en el puerto, como verán, hay montones de yates, hay banderas de diferentes nacionalidades. Pero están todos aquí, todos aquí. Es como, es raro, es raro, hasta para mí. De hecho, en este momento que estamos caminando acá, somos las únicas personas. Sí, somos las únicas, por eso también puedo quitar la mascarilla. Con TPCR, todo hecho. Todo hecho y encima manteniendo la distancia, porque es que no hay nadie, nadie, nadie. Ahora les voy a hacer un tour por Pudahuel, era no. Les voy a hacer un tour por las diferentes playas de Gran Canaria, que son el atractivo turístico. Y bueno, después también, si quieren, les puedo enseñar un poquito a lo que me dedico, cómo trabajo. Y así van conociendo un poquito mi vida. Espera, esta es la playa de Mogán. Como verán, hay muy poquita gente y esto es súper raro, porque normalmente no cabe una toalla. Las toallas y las sombrillas, pero ahora no hay nadie. Pero por la situación que hay, pues la gente la verdad es que viene, pero no mucho y no hay tanto turista. Muchas de las playas de esta zona son artificiales de la parte sur de la isla. Sí, muchas playas son artificiales, pero en su momento eran playas salvajes, naturales, ya sea de arena o ya sea de piedra. Pero por el turismo, pues las han acondicionado para que sea más apetecible para el turista. Bueno, ahora me voy a subir en el coche. ¿En el coche o en el auto? En el auto, en el auto. Y me van a seguir porque les voy a enseñar el resto de islas. Estamos en la zona de Maspaloma, la zona del faro de Maspaloma, de la charca de Maspaloma. Y ahora vamos a caminar hacia la playa para ver las dunas, que es uno de los atractivos principales de la isla de Gran Canaria. Palesca, ¿y tú llegaste aquí con qué edad? Mira, yo llegué aquí con 20 años. Y la verdad es que no me lo pensé mucho, desde que se me ocurrió la idea, fue decir, vamos, vámonos. Y en seis meses ya habíamos tomado la decisión y nos vinimos. Fue un poco loco, pero era el ahora o nunca, porque si no... Bueno, mira, y ya hemos llegado a la zona de la playa de Maspaloma. Aquí es muy habitual hacer toples, es decir, las chicas nos quitamos la parte de arriba y tomamos el sol, pero solamente eso y ya está. Pero hay zonas de la playa de Maspaloma que sí se puede hacer nudismo, es decir, que pueden andar pilucho, entero, en pelota. Y esa es una zona que tenemos que caminar un poquito más, así que si vamos caminando y ven a alguien pilucho, que a la gente le da un montón de risa, porque mis amigos... Si no se enoja con alguien que anda con una cámara, ¿o no? Yo creo que a lo mejor se pueden enojar. Oye, Valesca, y tú te viniste aquí, ¿por qué te fuiste de Chile? ¿Por qué me fui de Chile? Te la voy a hacer corta, porque si no la historia es muy larga. Mira, yo terminé el cuarto medio, di la prueba de la PSU, en ese entonces era PSU. Mi mamá me dice, ¿y ahora, hija, qué va a estudiar? Ay, no sé, estaba siempre por enfermería, medicina ya, así aspirando a los grandes. Pero claro, como que no vi la oportunidad y dije, me voy a otro país y empezamos a barajar diferentes países. Y justamente, pues la pareja que yo tenía en ese entonces, tenía la amiga de la amiga de la amiga de la amiga, que vivía aquí en Gran Canaria. Y ella, la verdad es que contactamos con ella, y ella no se lo pensó dos veces, nos abrió las puertas de su casa, y nos aceptó vivir. Y desde que lo pensamos hasta que vinimos, pues pasaron seis meses, y nos vinimos así, con lo puesto, prácticamente, con la mochila llena de ilusiones, 400 euros en el bolsillo, y venga, a la vida. ¿Y tu mamá qué te dijo cuando le dijiste, mamá, me quiero ir fuera de Chile? Uy, mi mamá, mira, mi mamá al principio, cuando se lo dije, que ella fue también un poco la de la idea, mi mamá dijo, sí, sí, vaya, viaje, y haga todo lo que quiera. Pero cuando vio que yo ya tenía el pasaje comprado, como que ya ahí le empezó la pena. Y si es verdad que mi mamá al principio lo pasó bastante mal, ya después con el tiempo se fue haciendo la idea, y ella siempre me ha dicho, hija, donde usted sea feliz, donde usted se realice, quédese. Si usted es feliz allí, quédese, que yo siempre voy a querer lo mejor por usted. Y nada, ella hace un año, justo antes de la cuarentena, me vino a ver, y entonces para mí fue todo un orgullo que ella viera mi trabajo, a lo que me dedicaba, dónde vivía, la gente que me había acogido. Así que no ha sido todo tan mal, han sido penurias, pero también han habido muchas alegrías. Vale, ahora, una vez que ya hemos visto la charca, pues vamos a ver las dunas desde el otro lado, desde otro punto de vista, que antiguamente las dunas eran más grandes todavía, pero la construcción hotelera ha ido comiendo cada vez más dunas, más dunas, hasta que ya llegó un punto en que le dijeron, hasta aquí, ya no se puede más. Entonces desde ese punto sí que se puede ver una vista mucho más amplia de lo que son las dunas, y se puede caminar, y correr, y empelotarse a quien quiera. Total, ahí apagamos la cámara. Total, aquí no nos conoce nadie, y lo que quiera en Gran Canaria, se quiera en Gran Canaria. Nos empelotamos y vamos corriendo, en pelota. Vamos, po. Así que venga, vamos, vamos a empelotarnos. Oye, y tú te viniste aquí, y te ha tocado hacer de todo. Sí, pues, sí, a ver, aquí no vamos a ir de que llegamos a vivir la vida de ricos y famosos a la primera, porque las cosas no son así. Entonces, cuando uno llega, uno tiene que trabajar en lo que sea. Pues yo, yo qué sé, yo trabajé desde, desde cuidando niños, cuidando personas mayores, limpiando casas. Y bueno, tienes que hacerla todo, pues, tenés que trabajar de todo. Se te pueden caer los anillos cuando te vais fuera. Tenés que aterrar nomás, pues. Tenés que comer, tenés que sobrevivir, no, pues, y estarte dando las de, del lujo de, ay, no, yo esto no voy a trabajar. No, pues tenés que trabajar en lo que sea, y como sea también. Oye, mira, ahí está la policía. Sí. Se está llevando una jet, acertémonos, bueno, creo que no nos van a hallar a nosotros. Vamos a copuchar. Vamos a pillar un poco, pues, mira, hay unas que se están tomando fotos allá en la tuna. Sí, lo que pasa es que como es un espacio protegido, en verdad no, no se puede pisar. O sea, se puede, pero no se puede. Y ahí como un poco, un vacío legal que se puede, pero es protegido, no se debería pisar. Porque como que las destruyen, ¿no? La forma de las dunas. Entonces, estaban haciendo fotografías seguramente, y estos son agentes de medio ambiente, y probablemente les estaban llamando la atención, pues, por hacer fotografías en un espacio protegido. Después de esto, vamos a ir a comer un sitio en el que me gusta mucho, porque se llama Las Cuevas de Guayadeque, y son unos restaurantes que están en unas cuevas metidos en la roca, o sea, en la cueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!